Con esta nota la miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nadie Tú ya tienes 18 entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bemba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda ¡Aida, aida, aida! ¡Wow!